Conchi Cedillo visita el Recual de Albañilería que la Diputación imparte en el vivero municipal de empresas de Torrijos. El alcalde, Andrés Martín, ha recibido a la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, quien ha podido comprobar de primera mano la buena acogida de la que está gozando este programa de recualificación y reciclaje profesional Recual por parte de sus participantes, quienes han expresado su alto grado de satisfacción con el mismo. Principalmente, están acometiendo labores de mantenimiento en instalaciones municipales, destacando entre las últimas intervenciones la de la piscina cubierta, contribuyendo a que estuviera a punto para su apertura el pasado 1 de octubre. Un recual de albañilería que se prolonga durante seis meses, estando prevista su finalización el próximo 9 de diciembre.